Pides que no me enamore Que tu no eres lo mejor para mi Lo peor del mundo es que me ilusione Y que crea que algún día me harás feliz Que tu amor no es recomendable Que me aleje que lo nuestro es desechable Pero a mi nada me importa que me digan esas cosas Porque sé que yo estoy hecho para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas de lo grande que es mi amor Pero recuerda la primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te escondas por favor Me queda claro que no quieres lastimar Y que por eso te alejaste pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida por tener tu amor Y es la esencia para ti Que tu amor no es recomendable Que me aleje que lo nuestro es desechable Pero a mi nada me importa que me digan esas cosas Porque sé que yo estoy hecho para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas de lo grande que es mi amor Pero recuerda la primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te escondas por favor Me queda claro que no quieres lastimar Y que por eso te alejaste pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida por tener tu amor ¡A qué le tienes miedo!